Tenemos una invitada aquí en Expo Hobby TV, tenemos a Delia. ¿Cómo estás, Delia? Hola, Marina. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida otra vez a Expo Hobby. Hace mucho que no estabas por aquí, así que es un gusto tenerte nuevamente con todo tu arte que ya transforma los esténciles con un relieve, una pintura, es como una obra de arte. Brillo, color, todo, ¿viste? Sí, estamos trabajando para Expo Hobby, así que te espero a merendar en nuestra mesa. Voy a estar ahí. Y mirá los esténciles gigantes. ¿Puedo pedir lo que quiera? Mirá que voy a pasar. No, nos vamos a especializar en la limonada. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, espero conseguir esténciles también. Sí, sí, cómo no. Todos los diseños, qué bueno que está, es enorme. Viste, más o menos 60 centímetros. Mirá vos, excelente para hacer un montón de decoraciones, ¿no? Ideal, mirá, podés pintar la pared, podés hacer... Muebles. Dices, yo hice un almohadón, podés poner en mueble un camino de mesa, así que hay que... Muy bien, y todos los esténciles los vamos a conseguir ahí en Expo Hobby junto con los acrílicos de monitor, pero bueno, después eso les vamos a contar más adelante. Dale. Ahora, contanos, vamos a hacer un almohadón con este esténcil sobre tela y me gusta esto que está pegado a una madera. ¿Viste? Sí, mirá. Mirá vos. Mirá qué poder de adherencia. Bueno, ¿nos vas a contar todos los detalles, Delia? Todos. Bueno, entonces la vamos a disfrutar de ver trabajar a Delia, te dejo. Gracias Marina, hasta luego. Hola, bienvenido a todas. Bueno, lo primero que hacemos es fijar bien la tela cuando pintamos sobre tela y para eso lo que vamos a usar es un adhesivo TAC de marca Monitor. Ese mismo producto puedo usar en el esténcil. Si quieren se lo colocan a todo. Yo particularmente elegí la parte de las letras que es donde puedo correr el riesgo de que se levante. Lo importante es estar seguros para que el trabajo no corra riesgo. Muy bien, vamos a empezar con la pintura. Vamos a usar acrílico, así que las que pintan solo con acrílicos no tienen excusa. Y al acrílico le vamos a agregar medium para tela. Esto es para que el acrílico se haga más flexible y la tela no quede endurecida. ¿Cuál es la proporción? Más o menos dos partes de acrílico, una de medium. Mezclamos bien con la espátula para que se integre. Y ahí vamos a empezar a trabajar con un pincel de cerda. Como habrán visto en el terminado, yo hice un trabajo de esfumado y esto lo logramos de esta forma. Con poca pintura en el pincel, vamos frotando para que penetre en la tela. Vamos a ir despacito cubriendo toda esta parte del calado. Voy dejando este espacio en el medio donde yo voy a posicionar el blanco. Tomamos nuevamente. Recuerden que el medium para tela lo que hace es que la pintura se afloje, así que tenemos que tener cuidado en la carga. Muy bien, vamos a iluminar con blanco. Yo ya tengo ahí los colores preparados. Ya puse el producto. Podemos sostener si no le hemos puesto pegamento detrás. Iluminamos. Todo esto tiene que ser mientras las pinturas están húmedas. Muy bien. Vamos a tomar el azul talo. Muy poquita cantidad para no extenderme tanto en la sombra. Elijo un sector. Yo elegí estos extremos. De esta forma, buscamos que se integre y un poquito en la punta. Vamos a mostrar. A ver qué pasó. Ese es el resultado. De esta forma vamos elaborando todos los colores. Quiero mostrarte otra cosa que usé yo en estos esténciles y que es la pintura 3D. La pintura 3D es una pintura flexible, con lo cual no solo la vas a poder usar en este tipo de tela, sino que también en una prenda de uso, como ser una remera. También se puede colocar sobre madera, porque en realidad adhiere a todas las superficies. Lo vamos a trabajar con espátula. En este caso yo lo voy a trabajar con espátula, pero vos lo podés trabajar con esponja o ponceando con pincel. Cuando ponemos producto con espátula, lo ideal es colocar aquí donde yo no tengo calado y con un ángulo de 45 grados voy desplazando la espátula lentamente, sin hacer presión. Si no te sentís segura, lo ideal es encintar las partes donde no va a ir, donde está la pintura, por ejemplo. De esta forma vamos cubriendo estos calados que yo elegí hacer con negro. En esta parte no voy a levantar el esténcil, porque si yo levanto para mostrarte, lo más probable es que al volverlo a bajar se me filtre. Así que esto te lo voy a mostrar en el paso terminado. Vamos a otra de los productos que utilicé y que es eso que se ve brillante en el terminado. Y que es el glitter TAC 3D. Y también lo voy a poner con espátula para que me quede bien contundente el dorado. Vamos a hacer lo mismo a 45 grados, vamos pasando lentamente. Siempre vigilamos que el producto no caiga donde yo no quiero que aparezca el dorado. Perfecto. ¿Qué te parece Marina? Me encanta, me encanta como vas trabajando todo el esténcil y así vas avanzando. Primero hay que hacer todo hasta después retirarlo. Claro, nosotros acá estamos acelerando los pasos para poder mostrar todo. Lo ideal es que primero hagan todos los sectores de color, luego hagan la pintura 3D, por último coloquen el glitter TAC 3D que es el pegamento para el foil. Esto Marina, ¿ves que acá está blanco? Sí. Ahora vas a ver cuando pasemos al segundo paso cómo se va a tornar transparente y ese es el punto en el que podemos colocar el foil. Perfecto. Bueno, ¿te parece que sigas avanzando? Vamos a ver ese cambio de color después de la pausa. Dale. Estamos de vuelta aquí en Expo Hobby y bueno, ahora ya tenemos el cambio de color, Delia, que nos contabas del producto. Mirá cómo pintamos todo. Fíjate que esto es la pintura 3D que es flexible, es la que puedes usar. Y además tiene mucho relieve, queda excelente el esténcil, al tacto queda muy bien y es plástico además. Tal cual. Y viste el glitter TAC 3D que habíamos puesto que era blanco, se puso totalmente transparente, este es el punto. Perfecto, está pegajoso, está a punto mordiente. Y ahora le ponemos el punto. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esté así, Delia? Mirá, tarda en secarse, se puede acelerar con el secador, pero mejor tener paciencia. Perfecto. Sí, una horita más o menos. Bueno, poco tiempo, sí, tomamos algo. Tal cual, unos matecitos y vamos al foil. Claro, muy bien. ¿Le ponemos? Ponemos, dale. Dale. Mirá, el foil siempre va con el dorado hacia arriba. Ah, mirá, uno puede pensar que es al revés. Tal cual. Estas láminas vienen en varios colores, así que si alguien no lo quiere dorado y le gustó fucsia, turquesa, verde. Ah, mirá. Vienen todos los... Y cobre también. También cobre. Plateado. Y otra cosa que no sé si dije, que este también lo podés poner sobre madera, sobre ropa. Ah, mirá que bueno, pueden hacer su propia línea de ropa con todos estos productos. Sí. ¿No? Porque tienen pintura para tela. ¿Nos animamos? Sí. ¿Habrá salido? Sí. ¿Vos decís? Sí, salió buenísimo. Ahí está. Donde le falta, hacemos presión. Se puede volver a poner. Igual me gusta como queda así. Sí, porque en algunas partes sí, en otras partes. Mirá. Qué bueno. Muy bueno. Por ahí en alguna parte si faltó volvemos a hacer presión. Ah, se puede reparar. Mirá, te muestro los chiquititos. ¿Querés probar? Sí, dale. Dale. Mirá. Ahí está. A ver. Vamos. Vamos, voy acá. Ahí. Es bárbaro. Ahí estamos. Presionás bien. Y queda justo lo que necesitamos. Uh, me encantó. Buenísimo. ¿Viste qué lindo? A veces me están ocurriendo ideas. Imagino que en casa también. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Y lo del relieve está genial de la pintura 3D. ¿Viste? Y además lo bueno es que tiene plasticidad. Porque otro tipo de pintura, después al hacerlo almohadón, se quiebra. Se quiebra. Y además una pregunta importante. Todos estos productos de monitor después para lavar están perfectos. No es un problema. Porque siempre es lo que nos preguntan. ¿Qué pasa cuando tenemos que lavarlo? Impecable. Tanto para la ropa como... Seguramente lo ideal es lavar a mano para no exigirle tanto. Bueno, perfecto. Entonces se lo súper recomendamos. Bueno, ¿y cómo seguiríamos entonces? Mirá, después para darle forma a la pluma, yo lo que hice es hacer un flotado usando el medium que usé para tela. Sí. Con un poquitito de sombra natural. Entonces, como está en el terminado, vamos perfilando la formita de la pluma. Perfecto. Bueno, les cuento los materiales. Para realizar este almohadón necesitamos adhesivo tag, acrílicos, medium para tela, pintura 3D, glitter tag 3D y foil. Todo de la marca Monitor. Esténciles de Mil Artes. Bueno, muy bien, tenemos los materiales de Monitor y de Mil Artes para realizar estas hermosuras. Miren también el bolso que nos has traído, Delia, qué lindo. ¿Viste esto para mí? ¿Viste? Con tu vestimenta. Me encanta. A tono, con la onda boho chic. Me encanta. Muy lindo. Mucha plumita, trapasueños. Y tenemos acá también lo del foil. Claro, lo mismo, aplicado en otra prenda. Las plumitas de la trapasueño están hechas con la pintura 3D. Perfecto. Y acá está lo que nos contabas del flotado. El flotado, claro. Para que se arme un poquito más la pluma. Perfecto. Y lo que es divino es la pintura 3D. Así que con Mil Artes y Monitor pueden ponerse a crear y realizar estos hermosos trabajos que Delia nos ha enseñado y me encanta destacar de Delia cómo hace el degradé en el stencil. No hace un stencil común, hace un stencil artístico increíble. Y bueno, ¿vas a estar en Espo Hobby? Sí, ahí vamos a estar con el arte, con Monitor, con una mesa, una ambientación estilo boho. Y bueno, con todo esto que ven acá, más algunas otras cositas que estamos trabajando. Bueno, entonces te vamos a visitar ahí y también podemos tomar clases contigo. Vamos a hacer una demostración en el auditorio. Sí, creo que el día lunes. Pero bueno, vamos a estar cerca de la mesa para contarles cómo hicimos todo. Bueno, y visiten la página de Expo Hobby. Sí, recuerden que es del 13 al 16 de abril en Costa Salguero. Así que visiten la página para saber cómo poder llegar. Tienen unos buses que salen desde Plaza Italia totalmente gratis. Las llevan y las traen. Así que tienen la posibilidad, sí. La única Expo que tiene ese servicio para llevarlos totalmente gratis. Así que no pueden dejar de venir porque tienen los mejores fabricantes, los mejores artistas, importadores y las mejores marcas a precios increíbles. Increíbles, todo en un solo lugar. Y además pueden tomar clases. Tienen seminarios que ustedes pueden anotarse en la página con los artistas que ustedes quieran. Así que disfrutar de Expo Hobby porque es una fiesta para encontrarnos y trabajar juntos. Sí, tal cual. Así que si quieren disfrutar de Delia y de todo su arte en vivo, también pueden ir a Expo Hobby y conocerla. Te espero, Marina. Sí, sí. En la mesa. Sí, voy a estar ahí. Además me prometí una limonada. Así que voy a estar ahí tomando limonada y disfrutando de todo. Bueno, gracias Delia. Un gusto tenerte. Vuelve pronto con todo tu arte. Y nos vemos. A ustedes.